La Fundación Aladina es pionera en la aplicación láser de baja intensidad para tratar la mucositis oral en niños con cáncer. Pero, ¿qué es la mucositis oral y en qué consiste esta técnica? Desde Gaceta Médica nos hemos trasladado al Hospital Niño Jesús para que uno de los especialistas de la Fundación nos explique estos avances. La mucositis oral es un efecto secundario de la quimioterapia. Los niños que son sometidos al tratamiento reciben quimioterapia, hay una toxicidad y esa toxicidad causa la mucositis. Hoy en día es el peor efecto secundario del tratamiento de oncología. Es incapacitante porque interfiere en la calidad de vida de los niños. En grados más elevados, más graves, no se puede comer, no se puede beber, no se puede tragar un vasito de agua. Básicamente, este láser possuye una energía, esta energía estimula las células del organismo de la mucosa a reaccionar a la toxicidad.